México cambió de gobierno y de rostro el 1 de diciembre del 2018, cuando tomó posesión Andrés Manuel López Obrador en sustitución del entonces presidente Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional. El triunfo electoral de López Obrador supuso un hito histórico y una esperanza para muchos, particularmente los más desfavorecidos y algunos sectores de clase media, además de uno que otro iluso, al tiempo que también significó una preocupación para otros, por su sesgo populista de izquierda trasnochada. Este gobierno contó con un gran respaldo de los votantes y un decidido deseo de sentar las bases para combatir la corrupción y la violencia generada por el crimen organizado, así como combatir la pobreza, aspectos sobre los que dicho personaje basó esencialmente su campaña. La pregunta en aquel entonces era, ¿podrá hacerlo? Desde la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, un año antes de aquel fatídico primero de julio, Andrés Manuel López Obrador presentó su libro decimoquinto titulado 2018 La Salida, Decadencia y Renacimiento de México. Durante su participación detalló que en el epílogo del libro vislumbró cómo sería México en el 2024 después de triunfar en el 2018 y de aplicar el Proyecto Alternativo de Nación. Cito textual, en el 2024 habrá en la sociedad mexicana en su conjunto un nivel de bienestar y un estado de ánimo completamente distinto al actual. Esta nueva circunstancia de menos desempleo y pobreza será el fruto obtenido por la aplicación de una nueva política económica con desarrollo, seguridad, fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales. Asimismo, dijo que en el terreno material, luego de crecer a una tasa promedio anual de 4% durante el sexenio, se superaría el periodo neoliberal. Sostuvo que desde la mitad del sexenio, y repito, desde la mitad del sexenio, se producirían en México todas las gasolinas que se consumen en el país, porque se tendrían en funcionamiento desde los tres primeros años las nuevas refinerías. Su diarrea verbal llegó todavía más lejos, y dijo que México crecería en todas las regiones, que la emigración pasaría a formar parte de la historia, de una época ya superada, que la gente estaría trabajando donde nació con sus costumbres y cultura, que se tendría una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, que los trabajadores habrían recuperado cuando menos el 20% de su poder adquisitivo, se habría fortalecido el mercado interno, que ningún mexicano padecería de hambre y nadie viviría en la pobreza extrema. Hago otra cita textual. En 2024 la delincuencia organizada estará acotada, bien retirada para entonces, y esta es nuestra propuesta que predominará la política de empleo y bienestar. Los jóvenes no tendrán necesidad de tomar el camino de las conductas antisociales, dijo en aquella ocasión. Por si eso no hubiese sido ya suficiente delirio, dijo que los índices delictivos serían más bajos en comparación con el periodo de violencia por el que atravesaba México en ese momento. Agregó que ya no sería el país de la violencia o de la violación de los derechos humanos, que se erradicaría la tortura y no existiría la delincuencia de cuello blanco, que se erradicaría la corrupción política y la impunidad y que las instituciones no estarían secuestradas por un grupo de interés creado. Mencionó también que sería realidad la separación y el equilibrio de los poderes, que se contaría con un auténtico estado de derecho. En relación a esto, dijo, en 2024 la compra del voto y el fraude electoral serán sólo desagradables recuerdos para el anecdotario. En las elecciones celebradas a lo largo del sexenio se habrá demostrado con hechos el respeto al sufragio y a la voluntad ciudadana. Estará avanzando el proceso para convertir en hábito, en cultura, la democracia. López Obrador heredó un gobierno con logros medianamente aceptables en el campo económico, pero con muchas deficiencias en materia de seguridad ciudadana, ya que hubo un repunte de la violencia y de las tasas de homicidios en esos años, así como acusaciones de corrupción por parte de muchos políticos y de mantener vínculos con el crimen organizado. En la introducción de aquel libro, 2018, la salida, decadencia y renacimiento de México, se puede apreciar una síntesis de su pensamiento. Cito textual, reafirmo mi postura de que la corrupción es el primer problema de México y al mismo tiempo convoco a todos los mexicanos a construir un acuerdo nacional y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. No me limito a formular una condena a la corrupción y hacer un llamado a erradicarla por completo. También propongo cómo hacerlo y planteo una nueva política y un nuevo manejo económico, así como una estrategia y proyectos específicos, incluyendo el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales, para frenar la decadencia y lograr el renacimiento de México. No lo dije yo. En definitiva, el viejo guango contaba con una situación positiva de partida por el fuerte respaldo electoral, pero también muchos socios a los que de alguna forma habría de contentar en respuesta al apoyo prestado en la campaña y unos problemas enquistados y muy difíciles de resolver, como son la corrupción y la disminución de la violencia generada por el crimen organizado. Un problema estructural de México que requería una estrategia organizada. Además, no dejar en el olvido que se comprometió a desmilitarizar paulatinamente la seguridad. Por la urgencia y la sensibilidad que rodeaba la cuestión de la seguridad, sería en este terreno y en el de la lucha contra la corrupción, más que incluso en el económico financiero, donde se medirían el alcance de las políticas puestas en marcha de este nuevo gobierno y donde verdaderamente se jugaría la popularidad, la estabilidad y, en definitiva, el futuro del país. Siendo deseable que, a diferencia de otros capítulos de la historia de México, las expectativas que generó López Obrador no se vieran defraudadas. Le quedan 364 días a este engendro del mal para terminar su mandato y poco o más bien prácticamente nada de lo antes mencionado se cumplió. México cuenta hoy con tres elefantes blancos considerados mega obras que han exigido presupuestos muy por encima de lo anunciado, dejando atrás aquello de la austeridad republicana. Me refiero, por supuesto, al aeródromo, también conocido como el Chaifa, el Tren Falla y el Pantano Dos Bocas, las cuales requerirán en 2025 todavía mucho más presupuesto público para mantenerse en funciones, lo que representa desde ya un déficit récord y un endeudamiento público exponencial que, como ya vimos, dijo en su momento que desaparecería durante su administración. Los resultados ahí están. Yo no los he inventado. El país está endeudado, no hubo crecimiento económico del 4%, se elevó la inflación, México está secuestrado por el crimen organizado con récord de violencia, superando a todos los exenios anteriores, la pobreza extrema se elevó y en cuanto a la corrupción, pues nada más hay que recordar los sobres amarillos de sus hermanos, a sus hijos, a su prima, el departamento de Luis Cresencio Sandoval, el tema de Segalmex, la CONADE, etc. La lista es larga. Su argumento es por supuesto que la culpa es de los expresidentes, de los españoles, de los gringos, de Hernán Cortés, de los medios de comunicación vendidos, de sus adversarios, quienes representaron una piedra en el zapato y no lo dejaron concretar su proyecto de nación. A cinco años de que comenzó la pesadilla, queda claro que su único enemigo es él mismo, su larga lengua, su soberbia, su ignorancia, su altanería, y su exacerbado resentimiento. Hoy dice que le faltó tiempo, pretexto que por supuesto usan también sus mascotas y sus matraqueros. Yo creo que lo que le faltó es conocimiento, sentido común, sensibilidad y madre. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias. 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 Gracias.